Me llamo Nadia Barcate, soy artista y me dedico a dibujar últimamente bastante y también le he dado al vídeo y a la escultura. Esto es un taller de dibujo y está planteado respondiendo a una invitación en la que yo tenía que exponer o contar algo de mi trabajo. Más que un taller es una sesión de dibujo experimental en la que creo que unos ejercicios que vamos a hacer que remiten a mi forma de trabajar en estos momentos nos van a dar pie a hablar no solo de mi trabajo sino del dibujo que es lo que me interesa. Vamos a llevar el dibujo por un mal camino, como contradiciendo o no contradiciendo sino como poniéndonos en otro lugar que no es como el buen término de los ejercicios académicos o como se suele aprender a dibujar sino desde otro lugar que en el texto introductorio del taller planteo como el buen lugar en el que se hacen los buenos dibujos. que para mí también es como un camino un poco transgredido, que es como llegar a otro lugar o partir dibujando desde otro lugar que no es el de la representación fiel de la realidad, sino incluso una representación, porque todo es representación que tiene más que ver con asumir las deficiencias, los errores y las trabas que suceden y que supone la obra de dibujar pero convirtiendo todo eso en el material que levanta el propio dibujo. Gracias. 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 Gracias.